Lo contrario del amor no es el odio Es el miedo, el miedo a uno mismo El miedo al mundo exterior en el que vivimos O el interior en el que residimos Lo que mide la suciedad con la que vive una persona No es lo que enseña a otras Es lo que tiene debajo de la alfombra Allí donde nadie mira, lo que cree que el resto ignora Lo que diferencia a un loco del que no Es la conciencia de esa locura interior No es lo mismo el que se perdió Que el que lo buscó y lo consiguió El hombre es un lobo para el hombre El oro es cobre para el cobre Escribo sobre mundos que entre sí no se conocen Me alegro cuando empieza a llover Con mil cosas soñé En cien mil cosas no me equivoqué En soledad me quedé Por heridas que me hice llore Muerto hago esto en vida Por la madre que madruga todos los días El padre que pica piedra en la cantina Para que a sus hijos no les falte un plato de comida El progreso trajo depresión Sida y un aire que daña Y no curó la hambruna sino que malgastó la comida Enfermó al hombre desde niño A la mujer desde niña Hizo que cada generación se volviera más uraña Lo contrario del amor no es el odio Es el miedo, el miedo a uno mismo El miedo al mundo exterior en el que vivimos O el interior en el que residimos Entre el caos que emerge del orden, buscar con ahínco Eso de lo que hablan los druidas, los lugares oníricos Lo bonito puede ser, trágico, fatídico Busco el frío del infierno, el calor del ártico Quería ser astronauta pero los astronautas Ya ni siquiera van a la luna, tender lazos con monjas de clausura Buscar una pauta viable entre la bruma Me quito la ropa, parezco de la yakuza Veo el río y me digo ya cruza La veo entre la multitud a la musa Hay poesías que estructuran baladas oscuras Entre el caos que emerge del orden, buscar con ahínco Eso de lo que hablan los druidas, los lugares oníricos Lo bonito puede ser, trágico, fatídico Busco el frío del infierno, el calor del ártico Entre el caos que emerge del orden, buscar con ahínco Eso de lo que hablan los druidas, los lugares oníricos Lo bonito puede ser, trágico, fatídico Busco el frío del infierno, el calor del ártico Tensiones sobre las aguas profundas del mar báltico Las veo guapas y bellas pero de plástico Escuchar al sabio es como hacer un viaje galáctico Perforo el drama con bártulos y cánticos De las pozas, de agua dulce Dime que me quieres, me llevarás a las nubes Dime que no y seguiré en ellas, ahora descubres Que de nadie depende si viajo o el agua al cuello me cubre Quería ser astronauta pero los astronautas Ya ni siquiera van a la luna Tender lazos con monjas de clausura Buscar una pauta viable entre la bruma Me quito la ropa, parezco de la yakuza Veo el río y me digo ya cruza La veo entre la multitud a la musa De poesías que estructuran baladas oscuras Soy como un imán de un solo polo ¿Cómo van a entenderme entonces, loco? Crecí en la depresión, no en el be happy ese rollo Crecí en la edición entre placas y cogollos Aprendí de la vida con puñaladas por la espalda No en clases de pádel pagadas por mamá pana Me vi tirado en la esquina en exclusión social No riéndole las gracias a ningún subnormal Hay cosas que no me verás hacer Como gritan revolución con un iPhone en el bolsillo Y cosas que si me has visto hacer Como salir a la calle con un cuchillo Hay cosas que siempre me verás hacer Como estudiar y leer libros Intento mantener el perfil bajo Pero cada día se me hace más difícil, carajo Cicatrices de viajes a lugares sin nombre Lugares donde la comida es el hambre Susistir bebiendo mi sangre Perder en la paz, ganar en la guerra Los combates Cicatrices de viajes a lugares sin nombre Lugares donde la comida es el hambre Susistir bebiendo mi sangre Perder en la paz, ganar en la guerra Los combates Cicatrices de viajes a lugares sin nombre Lugares donde la comida es el hambre Susistir bebiendo mi sangre Perder en la paz, ganar en la guerra Los combates Dicen adorar a Jesucristo, pero viven como romanos judíos Dicen escuchar a Dios al corazón, pero solo escuchan el dinero que les llega en ciclón Me convertí en una sombra, puse a secar la ropa Levanté andamios y empecé obras, salir adelante es lo único que toca Soy como un imán de un solo polo, como van a entenderme entonces loco Crecí en la depresión o en el Big Happy ese rollo, crecí en la adición entre placas y cogollos Cicatrices de viajes a lugares sin nombre, lugares donde la comida es el hambre Susistir bebiendo mi sangre, perderé la paz, ganaré la guerra, los combates Cicatrices de viajes a lugares sin nombre, lugares donde la comida es el hambre Susistir bebiendo mi sangre, perderé la paz, ganaré la guerra, los combates Aprendí de la vida con puñaladas por la espalda, no en clases de pádel pagadas por mamá, pana Me vi tirado en la esquina, en la exclusión social, no riéndole las gracias a ningún subnormal Me convertí en una sombra, puse a secar la ropa Levanté andamios y empecé obras, salir adelante es lo único que toca Cicatrices de viajes a lugares sin nombre, lugares donde la comida es el hambre Susistir bebiendo mi sangre, perderé la paz, ganaré la guerra, los combates Cicatrices de viajes a lugares sin nombre, lugares donde la comida es el hambre Susistir bebiendo mi sangre, perderé la paz, ganaré la guerra, los combates Cicatrices de viajes a lugares sin nombre, lugares donde la comida es el hambre Susistir bebiendo mi sangre, perderé la paz, ganaré la guerra, los combates ¿Estás de nuevo? ¿Estás smashting? Reflejo yo el mar muerto, cosecho en el corazón los versos, y dibuja mi manolínea sobre el lienzo, conmueve en mis textos, en este mundo cruel sin miramientos, es un logro, solo es copiar el menor reflejo yo, que ve en mis ojos. Pastor Beduino inmerso en líricas, en historias cíclicas, en canciones célticas, en melodías rítmicas, en profecías bíblicas, en lunas cétricas, en paces bélicas. Pastor Beduino inmerso en líricas, en historias cíclicas, en canciones célticas, en melodías rítmicas, en profecías bíblicas, en lunas cétricas, en paces bélicas. Lo más próximo es lo que está lejos, quizás un día llegues a entenderlo, o quizás no, pero me la sopla siendo sincero. No queda nada más, tampoco nada menos, no hay nada viejo, tampoco nada nuevo, traición al cuervo en esto, de la vida más vale ser guepardo que ciervo. Pastor Beduino inmerso en líricas, en historias cíclicas, en canciones célticas, en melodías rítmicas, en profecías bíblicas, en lunas cétricas, en paces bélicas. La gente no tiene honor, eso le da más valor al tuyo, bro. Ama con pasión, odia con compasión, el mundo no es bueno, pero no contagia a mi yo, lo único que te llevas a la tumba, es eso que no valora la turba. No es ni dinero, ni lujos, ni putas, nada de eso importa en el siempre, en el nunca. Pocos humanos bondadosos y altruistas, pregunta por ahí, camina, nada es verdad, todo es mentira, la vida me odia, pero la eternidad mami, poesía. El respeto ya no se gana en la batalla, ahora es en bailes de salón entre morralla. Sé que han caído las torres más altas, que también los barcos más grandes se encallan. Pastor Beduino inmerso en líricas, en historias cíclicas, en canciones célticas, en melodías rítmicas, en profecías bíblicas, en lunas cétricas, en paces bélicas. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? 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 ? ¿Cómo? ¿Cómo? No? ¿Cómo? 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 No? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?